Oh oh Ven a mi dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame amor, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Acércate y amame amor, no tengas miedo y dolor Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Acércate y amame amor, no tengas miedo y dolor Solo tú, ándate Ya nos vamos con nuestra acostumbrada entrevista a los muertos Hoy nos acompaña un exitoso y orista que ha realizado la fama con su ópera prima Muerte en la ciudad El señor Alex Moncada Muy bien, es un placer tenernos en nuestro programa señor Moncada Gracias mía Sabemos que ya se están filmando dos películas o argumentos de usted Y nos gustaría que nos dijeran de qué tratan Bueno, uno es sobre la vida de reclutas jóvenes y expertos Eso es un enviado prácticamente como carne de cañón al extranjero para intervenir ¿Aló? Dolores, ¿cuándo llegaste? Ajá Sí, es que me caso la semana que entre ¿Qué pregunta es esa? Con Alex, por supuesto ¿Cuándo lo decidiste? Hace unos días ¿Y quién es ella? Se llama Renata Renata Duarte Trabaja en una agencia de publicidad ¿Y es de aquí? Vive aquí, pero nació en México La conocí hace dos años en San Francisco ¿Me trae donde hay que ir, por favor? Bueno A mí lo mismo Sí, como no Vaya, qué sorpresa Bueno, es que ya me cansé de ser un vagabundo, ¿no? ¿Y te quedas a vivir aquí o te llevas a Sacramento? No No Creo que viviremos allá Supongo que vas a venir a la boda, ¿no? Solo que sea dentro de una hora Porque a las doce sale mi vuelo para Luxemburgo Me da mucho gusto, Alex Ya era el tiempo de que tuvieras a alguien ¿Le has contado todo de ti? No ¿Por qué? Bueno, no No creo que sea necesario Creí que no volverías a tiempo A ver ¿A qué viene esta decisión tan precipitada? ¿Estás cansada? Claro que no Además, ¿cómo puedes hablar de precipitación? Si llevamos casi dos años de andar juntos Dirás de hablar por teléfono Porque el tiempo que ha estado contigo No creo que pase de los treinta días Suficientes para conocernos bien Nos queremos, Dolores Y eso es lo único que importa Pues sí, pero yo ¿Por qué tanta desconfianza? No es desconfianza Solo que no sabemos nada de él ¿Cómo puedes decir eso? Si en los periódicos, la televisión, el cine En todos lados hablan de él Renata, me refiero a su vida personal No tiene familia ¿Es huérfano igual que yo? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que tú piensas de otra manera Pero a mí de dónde venga Y lo que haya sido Me tiene sin cuidado Lo importante es el presente Te juro que aún no lo puedo creer Estoy tan feliz Ni falta, así que lo diga ¿Y van a encargar pronto? Ay, no, claro que no ¿Él no quiere? No sé, no le hemos hablado Pero estoy segura que estará de acuerdo conmigo Hay que disfrutar un poco antes de tener hijos ¿No crees? Ay, bien ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Bueno, al principio fue una relación como otras Renata vivía con su madre Y luego la señora murió y ya se quedó sola ¿No tiene padre ni hermanos? No, mejor Así la tengo solo para mí Te veo bastante entusiasmado Para quien siempre ha vivido solo Sin preocuparse por nadie Sin que nadie se ocupe de uno Saber que... Saber que al fin tienes a alguien Es como... Que la vida cobre tu sentido ¿Y piensas tener hijos? Eh, pronto No sabes cuánto te quiero Me parece un sueño que nos vayamos a casar Nunca pensé que me lo propusieras ¿Por qué? Porque eres un hombre importante Oh ¿Quién te ha dicho eso? ¿Me vas a presentar a tus amigos de Jolín? Claro que sí Y me llevarás a muchas fiestas Muchas fiestas El maldito teléfono Déjame contestar Ahorita... Ahora vengo ¿Cuál? Ahora vengo ¿Qué traes? Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame ¿Qué traes? ¿Bueno? Sí, ¿qué tal? Pero si sabes que me voy a casar Dentro de cuatro días ¿Está bien? Ya está bien Sí, 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 sí Ya entendí Ya entendí Nos vemos ¿Quién era? Donald Parece que... Que se hubieron problemas con la película ¿Qué problemas? El gobierno de Angola canceló los permisos para firmar Voy a tener que ir para allá a reescribir el guión Mi amor Creo que vamos a tener que posponer la boda ¿Por qué? Porque tengo que estar allá dentro de... El sábado o mañana No No, yo ya tengo mi vestido de novia Ya le avisé a todos mis amigos Todo está listo Por favor, no puedes posponerlo unos días No, mi amor La producción está parada Eso cuesta miles y miles de dólares Es que no es justo que me hagas esto Estaba yo tan ilusionada Tan feliz No, mi amor Por favor, no me hagas esto Además Todo el mundo va a pensar que es un pretexto Que en realidad no crees No, no digas eso, mi amor ¿Y si nos casamos mañana? ¿Sí? Ya tenemos el permiso Lo único es que hay que avisarle al juez Que es una situación de emergencia Luego cuando regreses Nos casamos por la iglesia ¿Y qué dices? ¿Y eso es lo que quieres? Sí ¿Seguro? Sí ¿Que dices? ¿Qué? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Cuándo vuelves? No sé, tal vez dentro de una semana. ¿La quieres de verdad, Alex? Por supuesto. ¿Qué? ¿No lo crees? No, no, no es eso. Sino que Renata sufrió mucho con la muerte de su madre y... Y aun cuando la ves como una mujer segura e independiente... En el fondo es una niña que necesita protección y cariño. Bueno, a todos nos hace falta cariño. ¿Y por lo que se refiere a la protección? Soy un hombre de hoy. Y sé cuáles son mis responsabilidades. Quiero a Renata. ¿Y si me he casado con ella? Yo quiero que sea para siempre. Me alegra, Víctor de Cirena. Perdón. Sí, gracias. 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 Por favor, déjame ir contigo. Prometo que no voy a interferir con tu trabajo. Sabes que me encantaría, mi amor, pero... No voy a tener mucho tiempo para ti. Ay, no importa. ¿Qué? Vamos, es que nunca he visto filmar una película, por favor. Ya vas a tener muchas ocasiones para que lo hagas. No seas malo. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a... a tratar de arreglar rápido el problema. Luego, te llamo... y tú me alcanzas. ¿Qué te parece? Gracias. Bueno. ¿Me vas a llamar en cuanto llegues? Claro que sí. Mi amor, cuídate mucho. Tú también. Te voy a extrañar muchísimo. Te quiero. Te amo. Te amo. Me extrañas. Claro que sí. Te amo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ¿y qué tanto te haré? No sé. Solo espero que no sea endeuda. Ni siquiera preguntaste. No. Se supone que tengo que ponerme en contacto con un doctor. Acedido su apellida. Que es el albacea del testamento. Y él me va a informar. Tengo su teléfono. Bueno, ¿y a quién le dejo la otra mitad de ese señor? A una mujer que sea apellida como él. Seguramente es su pariente. Me imagino que tendrás que viajar a México. ¡Qué maravilla, ¿no? Así Alex y yo aprovechamos para pasar allá nuestra luna de miel. Ojalá me hable en la noche para decirte, ¿no? ¿Cuándo te entregan tu coche? Mañana. ¿Tú crees que con la herencia me alcance para comprarme un coche? No se me alcanza para eso ni vale la pena el día. No se me alcanza para comprarme un coche. Renata, por favor. ¿Qué pasa? Ayúdeme. Pon cuidado. Renata. Por favor, tenga cuidado, ¿sí? Renata. Déjeme pasar. ¿A dónde va? Oiga, déjeme pasar. Renata. Renata, ¿a dónde va? Renata. 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 Acércate y haz la pasión de explicación. ¿Alex? ¿La encontraste? No. Recorrí los hospitales, los sanatorios. No aparece. No puede ser. Tiene que estar en algún lugar. Renata. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde y cuánto desapareció su esposo? Fue el lunes 18. Estaba con una amiga, se fue de paseo y... ¡Maximino! ¿Dónde está la señorita? Hace rato, la vi allá atrás. Creo que se iba al manantial. ¡Suscríbete al canal! Niñita, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero que te metas ahí? ¡Me gusta, tía! Y otra vez sin ropa, hija. ¡Se me antojó! Esa no es una justificación. Anda, salte inmediatamente, que no tarda en llegar tu novio. ¿Estás loca, Oriana? Ven a mí, mi dulce amor, ayúdame a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vete a cambiar ¿Cómo debo entender lo que acaba de hacer Oriana? Lo que pasa es que desde niña tiene la costumbre de ir a nadar al manantial ¿Sin ropa? Ay, no, no Seguramente pasó por ahí y se le antojó No trate de engañarme, señorita Ofelia Suponiendo que se le haya antojado Se hubiera metido con su ropa interior Ay, Flavio, por favor Trate de comprender No hay ninguna maldad en lo que Oriana hace Ella sí es Pero no se le debe permitir Quienquiera que pase por allí Los mismos sirvientes viéndola en esas condiciones Pueden pensar cualquier cosa Hasta que es una provocación Tampoco le permito ofenderla Y menos dudar de la decencia de mi sobrina Pues no es que dude Bueno, usted también entienda Es mi novia Y a nadie le gusta que su futura se exhiba de esa manera No se estaba exhibiendo Lo hace con inocencia, se lo juro Está bien Está bien Pero es un comportamiento que no se debe permitir Por muchas razones Incluyendo su propia seguridad ¿Se lo va usted a decir? Pues sí, claro Bien Señorita Ofelia Estuve pensando Que me gustaría que Oriana y yo Nos casáramos cuanto antes Pero mi prima apenas tiene un mes de muerto ¿Qué va a decir la gente? De todos modos En cuanto se enteren de lo que hizo don César Las malas lenguas van a despotricar hasta por los codos Acércate y llámame ¿Fuiste con la policía? Sí ¿Y qué dice? Que quieren saber más detalles sobre la ambulancia Y les dije que aparentemente no había nada que la identificara La verdad yo estaba tan asustada que casi no me fijé Pero tampoco nadie vio si tenía el nombre de algún sanatorio ¿Qué piensas, Alers? No lo sé, no lo sé ¿Notaste algo, algo diferente en Renate ese día? Algo que... La vi contenta como siempre Hasta nos reímos por la herencia que le dejó ese señor de México Bueno, ya te conté, ¿no? Hablamos que tal vez era alguien que conoció a su mamá Y luego, pues, platicamos de ti En fin ¿Cómo fue el desmayo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Perdió el sentido de repente y cayó Ya la había pasado antes Bueno, una vez Poco después de la muerte de su madre Estaba muy deprimida y comía muy poco Le bajó la presión Además, ese no es el punto Sino que la recogió una ambulancia Que no sabemos a dónde la llevó Y por otra parte Ella tampoco se comunica con nosotros Adiós Si por lo menos supiéramos quién llamó a la ambulancia Porque nadie, nadie de los que estaban ahí Lo hizo Pudo haber sido alguien que pasaba en ese momento Y se le ocurrió hacerlo No, no, no Ya, la ambulancia llegó demasiado pronto Aparte, no, no No te permitieron acompañarla Eso no es normal ¿Será que entró en shock y perdió la memoria? No puede decir quién es No Cualquier sanatorio hubiera pasado el reporte a la policía No, tampoco Y se falleció la ambulancia Y se deshicieron del cuerpo para no comprometerse ¿Entregaste la foto a la policía? Sí Ya encontré otras ¿Siempre vas a pedir que pasen boletines en la televisión? Sí Bueno, me voy, pero Cualquier cosa que sepas Comunícate a mi celular Y conecta a la contestadora Por favor ¿Dónde estás, doctor? Hola, Artemio Hola, Flavio ¿Qué tal, doctor? Estaba revisando los papeles de don César Para ver si había algo sobre esa mujer Pero siéntese, por favor Gracias Me habló la licenciada Vallejo Del consulado de México en San Juan ¿Ah, sí? Localizó a Renata Duarte Y la puso al tanto de la herencia ¿Y qué dijo? Te entiendo, mi amor Pero lo que para ti es una diversión inocente Para otros no lo es tanto Flavio se enojó mucho, ¿verdad? Bueno No le pareció lo que hiciste ¿Qué te dijo? Que no le gusta que su futura esposa Ande viéndose Ay, pero si nunca hay nadie por allí De todos modos Hija, no debes volver a hacerlo A tu novio no le parece ¿Entendiste? Me lo prometes, Oriana Está bien Mira que si no cumples Se lo voy a decir a Flavio Me dio mucho miedo cuando grito Antes nunca lo había hecho Mi amor Y ya lo hemos hablado muchas veces Y tienes que hacer un esfuerzo No hay razón para que te asustes tanto La gente así es, exalta, grita Pero no pasa nada Tú también te enojas, ¿no? ¿Y yo? ¿Cuántas veces no he pegado de gritos Cuando me hace rabiar, muchacha? No es lo mismo, tía Tú eres tú Flavio es tu novio Pues sí, pero no es lo mismo Adelante Llegó el doctor Acevedo, señorita Ofelia Gracias, Maxime Y ahora voy Ojalá traiga noticias de esa señora Ojalá, mi amor Pórtese bien Está bien Don César tenía todo el derecho De disponer de su dinero a su antojo Pero Heredarle a una desconocida O no es una desconocida Te repito que no lo sé En cuanto llegue, abriré ese sobre Y sabremos por qué el señor Valtierra Tomó esta decisión ¿Qué tal, doctor? Oh Buenas tardes, Ofelia Buenas tardes Tomen asiento, por favor Gracias Le estaba diciendo a Flavio Que Renata Duarte ya fue al consulado ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Hace cinco días La pusieron al tanto De la última voluntad de don César Y le dieron mi teléfono Para que se comunicara ¿Y le habló? No, aún no Bueno Tal vez sea tan rica Que lo que le dejó don César No le interesa Según la licenciada Vallejo Es una mujer sencilla De clase media ¿Jóven? Sí Y parece que jamás Ha oído hablar de César Valtierra Vaya Pues ¿Será que mi primo Tuvo alguna relación Con su madre? Y a lo mejor Bueno, el otro día La señorita Ofelia y yo Estuvimos hablando Y creemos que Oriana Debería Impugnar el testamento Pues La verdad me parece Injusto Que mi primo Por un capricho Una locura O por lo que sea Haya despojado a Oriana De lo que legítimamente Le corresponde ¿Y qué es lo que opina Oriana Al respecto? Bueno, Oriana En este caso Usted sabe que mi sobrina Jamás ha tomado decisiones ¿Y no cree que ya es tiempo De que lo haga? Oriana No está capacitada ¿Piensas que es una retrasada mental? No, 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 no Claro que no Pero es una niña mimada Que en su vida Ha tenido una responsabilidad Ofelia Usted sabe lo que siempre He opinado al respecto Desde que llegó con Oriana Aquí a Villa Miraflores La ha tenido encerrada En una jaula de oro Ya déjela salir Por Dios Que pruebe sus alas Que sufra Que goce Pero que sepa Lo que es la vida Acércate y llama Doctor ¿Ya quiere merendar? Al rato ¿Me llamó alguien? La señora Legorreta Y don Jesús ¿Nadie más? No, doctor Con permiso Adelante ¿Diga? Buenas tardes Se encuentra la señorita Renata ¿De parte de quién? Del doctor Benjamín Acevedo En este momento no está ¿Puede decirme De qué se trata? ¿Quién habla? Perdón Dolores Herrera Una amiga de Renata Mire Me urge comunicarme Con ella Señorita Herrera Soy el albacea Del testamento Del señor César Valtierra Ah Sí Renata me habló de eso Lo que pasa es que No sabemos dónde está Perdón No entiendo Hace cinco días Que le estamos buscando Ya fuimos con la policía Es que Es que desapareció ¿Desapareció? Ay, pero ¿por qué, tía? Porque no es justo Que le regales La mitad de todo A una muchacha Que ni siquiera Sabemos quién es Ay, pero supongo Que mi abuelo Sí lo sabía No lo dudo Pero aún así Yo creo que debes Impugnar el testamento Y tu novio Opina lo mismo Entonces Si ya lo acordaste Con Flavio ¿Para qué me preguntas? Porque tú eres La otra heredera Y la única Que tiene derecho A tomar esa resolución Y si soy la única ¿Por qué lo decidieron ustedes? Sabes que a veces Me sacas de quicio, muchacha Ay, pero tía Date cuenta De lo que me estás diciendo Primero me dices una cosa Y luego Déjame contestar Y luego seguimos Bueno Ah, sí, doctor Dígame Acabo de hablar por teléfono Con una amiga De Renata Duarte ¿Qué quiere decir Con eso De que desapareció? ¿Quién? Renata Duarte Para mí, francamente ¿Bueno? ¿Elis? No sabes De lo que nos acabamos De enterar El doctor Acevedo Llamó a Puerto Rico Y le dijeron ¿Qué nos hace con esa mujer? Si seguimos inyectándola En cualquier momento Se va a morir Pues sí De eso se trata Pensé que la querías Para algún de los clubes Es guapa ¿Ah, sí? Sí ¿Quieres verla? Ven Hola, Pancho Buenas tardes, señora Por Dios Por Dios Es idéntica Oriana ¿Quién es Oriana? ¿Quién es Oriana? ¿Ha dicho algo? A veces, pero casi no se le entiende Está demasiado saturada ¿Qué dijo? Creo que Alex Hola a su www.albertoslavinc.org ¿Qué dijo? Gracias por ver el video.